Y el ganador de la impermeabilización de oro de este año es... ¡Hugo Federico! ¡Uh! ¿Cómo anda usted? Bien, ¿y vos? Bien, todo tranquilo, todo normal, trabajando. ¿Terminando en 2015? Terminando en 2015. ¿Bien? Exactamente, bien, bien. Bueno, contale un poco a la gente qué has traído para este año. Bueno, este año lo que hemos hecho... Membranas. Membranas y aislantes. No, realmente lo que hemos traído... Son todos los productos de Megaflex a la Expo. Hemos incorporado para la gente un formato donde están todos los teléfonos útiles de Olavarría, con todas las farmacias, incorporando, sacándole una foto instantánea a la gente, la cual se la puede llevar, ¿no es cierto? Salen dos fotos gratis con todo el formato de todos los teléfonos útiles de Olavarría. Siempre de alguna manera dando algo diferente para la gente, ¿no? Tratando, tratando de innovar un poquito, como para no aburrir, ¿no es cierto? Muchos años de cliente hubo acompañando a los emprendedores, sobre todo en Azul, en Olavarría, en los especiales, pero bueno, te quiero agradecer. Realmente un predio maravilloso, se está llenando la rural. Se está llenando, gracias a Dios se ha acompañado hoy un poquito mejor el tiempo que ayer, ¿no es cierto? Igual vos sos de los que te ponés contento cuando llueve. Quiero decirlo esto, porque cuando uno... Acá pasa esto, cuando uno se pone mal porque va a llover y está feo el tiempo, hay dos personas que se ponen contentos. Mis amigos del campo, porque siempre necesitan agua. Y nosotros, los zapitos. Y ustedes los que van reparando el despelote que hace la lluvia, ¿no? Sí, realmente vivimos de eso. No sé si es lamentablemente, gracias a Dios, pero bueno. Cuando empiezan a aparecer las nubes se ponen contentos. Exactamente, tal cual. Piedra y viento. Un equipo realmente armado con muchos años. ¿Cuántos años con este trabajo? 32. Realmente una vida. 32, no, 32. O sea, de mi parte, más 10 o 12 años más. Sí, 40 y pico de años en realidad. Un visionario. ¿Y han cambiado mucho los materiales, mejorado mucho los materiales? Sí, es como todo. Han salido cosas nuevas, cosas buenas. Y obviamente, junto con la calidad va el precio. Es una cosa indiscutible, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué le decís a la gente? ¿Cuánto tardan, por ejemplo, de que te llaman a hacer un trabajo y van a hacer el trabajo? Y generalmente un promedio de 10 días. Entre que se hace todo el circuito, digamos. Bueno, en esto no hay réplica. No, pero realmente doy fe del trabajo que hacen, que es muy bueno. Y bueno, y Olavarría que ha crecido muchísimo. Y aparte no se quedan ustedes en Olavarría, la gente de Tandil que nos ve también, ustedes han hecho grandes superficies, también las casas, los bancos en azul también. Sí, sí, gracias a Dios, trabajamos con empresas importantes como Loma Negra, Cerro Negro. ¿Solo en membrana o hacen reparaciones de techo también? No, no, no. ¿Techo de tejas? Exactamente, hacemos reparaciones también. Eso es importante. Bueno, muchas gracias, Hugo, y bueno, sigue trabajando. Dale, gracias a vos por estar siempre con nosotros. Ahora Jenny se va a sacar una foto, nuestra camarógrafa. Bueno, y ya de acá ya nos estamos despidiendo casi de esta Expo Rural 2015, que es fenomenal. Realmente con Claudia Carp, que fue una de las organizadoras, con mucho trabajo, muy bien. Y bueno, uno se siente orgulloso al vivir en Olavarría de que una muestra como Angus y toda la gente que está recorriendo la esté pasando bien. Exacto, exactamente. Como siempre, te vuelvo a agradecer por estar siempre con nosotros. Y quiero felicitar a Hugo, que es la primera nota después de 15 años que hago notas, que no nos reímos. No nos reímos, tal cual. Que podemos terminar una nota en paz y vamos a festejar juntos.